Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver problemas de repartos inversamente proporcionales. Así que vamos a ello. El problema que vamos a resolver dice así. Tres hermanos ayudan a su familia entregando 5.900 euros. Si sus edades son de 20, 24 y 32 años y las aportaciones son inversamente proporcionales a la edad, ¿cuánto aporta cada uno? Este problema es un problema de repartos porque nos hablan de unos hermanos que van a entregar un dinero a la familia y además van a repartir qué parte tiene que entregar cada uno. Así que es un problema de repartos y además es inversamente proporcional porque nos dice que cada uno va a dar un dinero inversamente proporcional a la edad que tiene, ¿vale? ¿Qué hacer en estos casos? Pues primero vamos a averiguar cuánto dar por año, pero en este caso al ser inversamente proporcional lo tenemos que hacer de una manera diferente a cuando es directamente proporcional. Aquí vamos a poner el total de dinero en este caso que tienen que entregar entre el total de las edades pero inversas en este caso porque son inversos. Total edades inversas, ¿vale? Porque hemos dicho que el reparto es inversamente proporcional. El total de dinero, el problema nos decía que eran 5.900 euros y el total de edades inversas nos decía que eran 20, 24 y 32 años. Así que en vez de poner 20, la inversa de 20 es 1 partido de 20, más 24 años, pues la inversa es 1 partido de 24, más 32 años, la inversa es 1 partido de 32. Bien, seguimos aquí. Pues voy a realizar esta operación. La vamos a realizar aquí aparte si queréis. Para sumar fracciones ya sabéis que tenéis que tener el mínimo común múltiplo del denominador. Si lo buscáis, os va a salir que es 480. ¿Vale? Para operar con lo de arriba hacemos 480 entre 20, nos va a salir 24 y 24 por 1, 24. 480 entre 24, nos va a salir 20 y 20 por 1, 20. 480 entre 32, saldrá 15, 15 por 1, 15. Sumo esto y me va a salir 59 partido de 480. Así que tengo que dividir 5.900 entre 59 partido de 480. Si no sabéis hacer esto, esto ya sabéis que una fracción es lo mismo que una división. Pues hacéis esto y a lo mejor lo veis más claro, ¿vale? Pero aún si lo seguís sin ver claro, 5.900 se puede pasar a fracción dividiéndolo entre 1. Y ahora aquí recordamos cómo se dividen en fracciones, se dividen o multiplicando en cruz o haciendo la inversa. Yo voy a multiplicar en cruz 5.900 por 480 y aquí 59 por 1 y nos va a salir finalmente 48.000 euros si hacéis toda la operación, ¿vale? 48.000 euros va a tener que dar por cada año. Ya lo tenemos hallado esto. Ahora, ¿qué hacemos? Cogemos a cada hermano el hermano 1, el hermano 2 y el hermano 3. Como no sabemos los nombres, les vamos a llamar así. Y en vez de, como en la directa multiplicábamos por la edad, pero aquí al ser la inversa tenemos que dividir entre la edad. Pues 48.000 euros entre los 20 años que tenía este chico, pues nos saldrá una cantidad. Aquí 48.000 euros entre los 24 años que tiene y aquí 48.000 euros entre 32. Si realizamos estas divisiones nos va a salir que este va a aportar 2.400 euros. Este va a aportar 2.000 euros y este va a aportar 1.500 euros. ¿Vale? ¿Cómo saber si lo tenemos bien? Pues si al sumar las cantidades que aportan los tres hermanos nos sale la cantidad total que entregaban, lógicamente lo tendremos bien. Si lo sumamos, aquí nos damos cuenta que nos va a salir 5.900. Así que tiene pinta de estar bien. ¿Veis? Es un poco difícil al principio, pero sencillo cuando ya os aprendéis el proceso. Paso primero, ¿cuánto dar por cada año? ¿Cuánto dinero va a dar por cada año? ¿Y cómo lo hacemos? El total de dinero arriba y abajo el total de las edades, pero al ser inverso pongo las edades inversas. Paso 2. Veo las edades que tiene cada uno y lo multiplico, perdón, divido ese dinero que tengo que repartir por cada edad entre la edad. ¿Por qué lo divido? Porque es inversa, ¿vale? No se multiplica. Multiplicar es de un reparto directo, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.